Vete pa' Culiacana si va a estar pa' labrado la verga También Me hacen los mandados No, fíjate tú Estamos con Oscar García la verga Hombre, para algo le hicieron a este No viene con ánimo ¿Qué es eso? ¿Ya oyeron la versión con Garé? También la grabó wey Oye Carito Los Carito va llegando aquí a Burbank Andaba A Sinaloa de Leyva Saludos a toda mi gente aquí de Los Ángeles, California Ya andamos aquí de nuevo Saco Ni a la lima Me trae récord Oscarito García Oscarito García viejo Oscar García El Alto de la Sierra Sin hocico Sin hocico Tranquilamente aquí andábamos Andaba promocionando el nuevo corrido de Oscar García El Puma Guacho El Puma Guacho Ay no más para que sepan no iba el encho a la verga ¿A qué la traigo viejo? Entonces A toda la gente que está pegando el corrido la neta Muchísimas gracias Este ¿Cómo les está gustando? Porque ¿Te gusta el corrido ese? A mí sí me gusta el chaval ¿A él le gusta? ¿Está bueno el chaval o no? Es que iba a decir Chavalo, tú estás nuevo No, mira Este chavaló Pues Es buena gente, ¿no? Que tú digas canta bonito, no Pero a la gente le gusta Ahí va el chavalón, Oscar García Pero no, viene toda la gente neta un chingo de gracias En el House of Blues A toda la gente que apoyó todo el House of Blues Ahí a Oscar García Toda la gente que está apoyando los videos en YouTube No mames, está Está pasando algo Una revolución Una revolución Otro rollo, otro show Otro rollo, otro show Wisin y Andel si quieren venir con nosotros Porque andan diciendo que tantos views que tienen los videos de nosotros Están pasados de verga Sí, ¿verdad? No, 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 pasados De hecho, Kupa Quieren que Oscar García haga un dueto con él Así es Así es Y si nos hijos no lo conocen Oye No lo conocen y si nos hijos no Que se canta un pedazo Vamos a echarnos el puma huacho Yo te voy a echar la segundona la verga con tu acordeón Se me cae aquí la verga Ándale, pues Ándale, pues Navega un rifle de disco Con grasa sin portero Su pechera macizada Y de negro en vestimento Representando al cartel El transita a sus terrenos Acuérdán Una escuela terrorista Y entrenamiento de guacho Por eso se le quedó El apodo que ha llevado También le dicen el puma Y el viejo está remangado Bucati Más de dos Más de dos Para el relax Superyac Para trabajar Me gusta andar Marihuana En la plata a descuidar Buenos días Soy el puma ¡Huelhuachón de Cuyacán! ¡Huelhos saludos! ¡Tarán!